Sí, hemos tenido una reunión de consejo en realidad, donde, informando, porque el día a día, jueves pasado, perdón, estuvimos en una reunión de secretarios generales, una reunión informativa, donde nos dieron, bueno, informe del panorama nacional, provincial, en cuanto a lo que van a ser las caritarias, en cuanto a lo que es la ley de jubilaciones 10.333. Así que, bueno, estuve dando esa información y un poco organizando también lo que va a ser la delegación para este año. Así que, en eso estuvimos trabajando. Y el día viernes, también para informar a los compañeros delegados departamentales con respecto a lo que van a tener una reunión en Córdoba, justamente, donde van a tener también ellos la información correspondiente como delegados. Y, bueno, ver qué va a pasar, porque la reunión de paritarias pasó a cuarto intermedio hasta el martes 16. Así que, bueno, vemos qué informan con respecto a la información, a la reunión que tuvieron el día viernes, la gente de la comisión de salario, para informar a los delegados departamentales, y luego, cuando ya tengamos algo más en firme, lo bajaremos a los delegados escolares, como siempre lo hacemos, para que luego lo bajen a las bases. Se viene manejando posiblemente un 25% semestral, por lo menos en los primeros semestres. Se habla de que por ahí podrían quedar los segundos semestres un posible arreglo, que sería, puede ser un 25% más, un 20%, todavía se no está definido, ¿no? No, 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 todavía no hay nada definido. Lo que sí se pidió, y que nosotros somos base de CETIRA, que no sea un porcentaje inferior al 40%, y se pide también la duplicación del FONID, o sea, el Fondo Nacional de Injuntivo Adocente. Claro. Esa es un poco, digamos, la base que tenemos, pero no hay nada definido. Bueno, eso siempre es un poco referente en cuanto a paritaria y demás, pero todavía no tenemos nada cierto, no tenemos ningún porcentaje, simplemente, bueno, lo que se ha estado charlando y esto de la base de CETIRA. Así que, bueno, el día a día, los compañeros delegados departamentales van a tener mayor información. Y lo que sí me interesaría decirte, si me permitís, que es la primera información que vamos a dar en cuanto a lo que va a ser una reunión que vamos a hacer con los jubilados, va a venir la secretaria de Jubilaciones, Graciela Estrasorier, el día jueves 25 de febrero a las 10.30 horas. Va a ser una reunión informativa, pero lo importante también es que van a poder firmar un recurso administrativo por los jubilados, donde los abogados del gremio han estado elaborando este recurso para solicitar la delegación de esta ley 2333 y dando los fundamentos. Eso va a ser el día 25 de febrero en nuestro departamento, pero va a ser acá, obviamente, en la sede del Departamento General Roca, a partir de las 10.30 horas, la mayor cantidad de jubilados que puedan acercarse en ese día van a firmar ese recurso administrativo y bueno, los invitamos también a la prensa para que esté presente, para que escuchen lo que estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.